También estamos por la tele, un abrazo al amigo Marcelito Farías y a todos nuestros amigos allí en el canal, genios. Muy bien, esto es Quedate en Casa, la información de 5 ciudades. General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha y San Andrés de Giles. Señores, listos y dispuestos para continuar con distintas cuestiones relacionadas a la rutina de este programa. En un ratito vamos a estar yéndonos a Mercedes para desarrollar uno de los temas que estamos proponiendo para este programa. Tiene que ver, amigas y amigos, con la entrega de alimentos y ropa en la unidad penitenciaria número 5 de Mercedes para las internas, las femeninas, bajo el lema Por la Paz, Yo Soy Capaz. Y estamos en comunicación con Malena del Giudice y el amigo Omar Pelusa González. Amigos, buen día. Juan Meri los saluda. ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Bien, bueno, una alegría recibirlos en este Quedate en Casa con esta tan linda iniciativa. Por la Paz, Soy Capaz. Cuéntenme de qué se trata. El tema es reciente, Juan, como bien dijiste, es destinado a las internas femeninas de la unidad 5. Medio en calidad de devolver nosotros un poco lo que la unidad hace por nosotros para los merenderos, arrancaron a hacer pasteles, fideos. Y en realidad la donación son productos de higiene íntima, femenina o higiene íntima en común. Y libros para aumentar una biblioteca que tienen ya las chicas, pero bueno, nosotros vamos a agrandarla un poco. Y bueno, más o menos es un poco una devolución de lo que ellos nos han dado y nos han abierto para los merenderos y demás. El sábado viajamos a Floresta a buscar donaciones que también habíamos contado en All Boys en Buenos Aires. Y Pastas Oralí también nos donó unas cuantas cosas. Y bueno, ahora el director de la unidad y el médico están en un Zoom con la gente de LEA, laboratorio de LEA, porque es probable que recibamos una donación de las copas menstruales de LEA. Así que en eso están ahora y después ingresaremos nosotros para lo que sigue. No sé si vamos a ingresar por el tema del protocolo del COVID, así que no sé, va a haber una suelta de palomas, pero el ingreso está un poco trabado por todo esto, porque además nosotros también vamos a respetar lo que están adentro, la gente está adentro y nosotros conmigo. Sí, claro, seguro, Malena. Pelusa, qué satisfacción, ¿no? Poder hacer cosas por los demás. Sí, por supuesto, por supuesto, es una satisfacción muy grande. Es la de poder hacer algo por el prójimo, es una de las tantas cosas que... ...cabeza en la almohada y descansar tranquilo, pero bueno, esto es tranquilo. Ya estamos terminando con esto y ya estamos pensando en otra campaña y otra campaña y otra campaña y una cada vez más grande que otra. Y bueno, son desafíos a los que nosotros aceptamos y avanzamos con nuestros voluntarios, con nuestra gente, con Fernanda, con Cecilia, con Evangelina y con el tren que tengo acá al lado mío, Malena. La verdad, es una locomotora. ¿Y en qué están pensando, querido? Yo en ninguno, en decirle que no al próximo. Estamos, hay dos cosas. Una es una jornada solidaria para Mozambique, con el padre Opeca, estamos viendo si podemos hacer algo, con Acamazoa. Y hay algo que, bueno, ni bien pase este tema, vamos a tratar de hacer algo en la Antártida, como para llamar un poco la atención, o si se quiere, ¿no?, por el tema del medio ambiente. Así que estamos en esos, esos son dos temas que tenemos en carpetas, que bueno, ni bien termine esto, nos ponemos a trabajar. Malena, me acuerdo que hablábamos en una nota anterior que hicimos en el programa, hablemos claro de cómo esta cuestión de la pandemia ha hecho de una forma que le nazca la solidaridad a muchos sectores, ¿no? Sí, 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 terrible, Juan, la verdad que cada vez recibimos más ayuda, de hecho, adentro, en la dirección hay hasta una donación de una de ropas de Aldo Franco, del parque logístico, la verdad que sí, cada vez se une más gente y está bueno. Quizás esta fue vista de una manera distinta, porque a mí hasta me costó por ahí una pelea con mi hermana, porque dice, ¡eh, están presos! Juan, yo no vine acá a juzgar, ni a buscar libertades, ni nada, son los jueces, y es la justicia la que se dedica a esa parte. Yo voy por otro lado, la verdad que fue muy juzgada esta obra, pero a mí me llena, me encanta. Pocas veces, mirá, vos es que adentro las chicas del penal limpiaron todo, pusieron manteles, están entusiasmadas, no están recibiendo visita, ¿viste? Entonces están recibiendo este gesto que para ellas es importantísimo, y como te digo, ellas de adentro nos dan a nosotros pasteles, lo que hacemos, pizzas, hoy comen pizzas en todos los merenderos, hoy todos los merenderos salieron el sábado de acá, 23 pizzas de un metro por un metro, fuimos a Buenos Aires, buscamos las muzarelas, no nos alcanzó, fuimos al buscamos, buscamos más muzarelas. Te digo que es terrible, la movida que se armó es terrible. Justamente ayer faltaba un pulgo de muzarela y Walter, que es el jefe de aviación de la Fuerza Aérea, quien me está llenando la cabeza de ir a correr a la Antártida, enseguida le mandó un teléfono y teníamos más muzarelas. Hoy a la mañana que la trajo comisaría, no, es increíble, la verdad que si te cuento el pormenor no lo podés creer. Es cierto, porque como decía Malena, querido Pelusa, la gente de la Unidad Quinta, las personas que están ahí cumpliendo una pena, han de alguna forma también servido de mucha ayuda para las campañas realizadas por el BOE Solidario, de alguna forma, bueno, pagando esa deuda que tienen con la sociedad, ¿no? Nosotros no le estamos devolviendo a esta unidad ni siquiera el 1% de todo lo que ellos nos dieron, ni siquiera el 1%. Quedamos en deuda, pero vamos a seguir colaborando, vamos a seguir ayudando. Esto es el principio de algo lindo que vamos a hacer entre la Unidad 5, entre el Servicio Penitenciario Bonaerense y al BOE Solidario. ...de solidaridad donde, digo, lo único que, el único beneficio tal vez para ustedes que se mueven tanto es la satisfacción, ¿no?, de ayudar. Me parece siempre interesante destacarlo y como han llegado a miles y miles y miles de personas con un montón de iniciativas solidarias, ¿no? Digo, cuando miran para atrás, Malena, Pelusa, cualquiera de los dos, digo, ¿qué sienten? Sí, a mí me llena. Yo quizás ahora lo empecé a hacer más intenso con Pelu, pero es algo que venía haciendo ya desde el 2010, despacito, despacito, y nada, ahora pasó un tren que me llevó, que es Pelu, ¿viste? Él es el tren, pero él es la máquina y uno es el vagón que va atrás y la verdad que a mí me llena de emoción. A mí me encanta hacer por el otro. Si doy mi vida, la perderé. Si doy mi vida, muera la canción. Si doy mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la perderé. ¿Seguro? ¿Y Pelusa? No, obviamente, que, repito, esto ni me da vida, esto me reconforta. ¿Qué sé yo? Sería largo contarte todo esto, pero esto es lo más lindo que Dios me ha dado, me puso en el camino todo esto y estas posibilidades. Te reitero, no tengo un peso en el bolsillo, pero soy misión de una de los dos y si hoy me decís que hay que hacer una campaña para conseguir, no sé, alimentos para un mes, para una familia, no tenga la menor duda. Te digo que sí y lo conseguimos. Es fe. La fe mueve montañas. Sí, así es. Amigos, muchísimas gracias por la nota, le mandamos un abrazo grande y va a seguir trabajando, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, muy generosos. Qué bello día en Mercedes, sé qué luminoso que está. Otro regalo más de arriba. Sin duda. Pelusa acá y Malena, les manda un abrazo grande a Rodrigo Poza, que los está mirando, ¿eh? Saludos, anoche hablé con Rodrigo. Saludos grandes. Bueno, un abrazo para los dos. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Muy bien, Malena del Giu, dice Omar Pelusa González, de Olboy Solidario, y esta hermosa iniciativa que tiene como protagonistas a internas reclusas de la unidad penitenciaria número 5 de Mercedes, que ha tomado un rol preponderante en las campañas de Olboy Solidario en las últimas semanas, en los últimos meses. Se han colaborado muchísimo. Han aprovechado el tiempo a la sombra, digo, ¿no? Para, de alguna forma, devolver a la sociedad el trabajo. Y está muy bien. Y sabe que está muy bien hacerlo visible. Para dejar de estigmatizar a las personas que están ahí en ese lugar, que han cometido errores, claro, pero que están pagando con su pena esa culpa. No.